Sandra Berrocal acude a la policía, a pedir protección para su familia. La presentadora de televisión Sandra Berrocal, se cansó, y acudió aparentemente hasta la Policía Nacional a pedir una investigación, para dar con las personas que la han emprendido contra ella y su hijo Jaicon. Desde el pasado fin de semana, han surgido en las redes sociales, cuestionamientos nuevamente, contra la presentadora de extremo a extremo, y la paternidad de su hijo niño de un año. Lo que se ha hecho viral en las redes sociales, es que supuestamente el niño, tiene un gran parecido al empresario Juan Ramón Gómez Díaz, y que posiblemente no sea hijo de Crazy Design. Aclaro que esto es pura especulaciones de terceros, y que nada de esto ha sido comprobado. Esta es la razón por la que Sandra Berrocal acudió a la policía, para dar con los responsables que han filtrado tal difamación, que podría perjudicar la buena salud que goza junto a su familia. Agradecida con el mayor general ingeniero, Ney Algrín Bautista Almonte, director general de la Policía Nacional, y su asistente Miguel Peña Vásquez, por el respaldo para mi familia y para mí, apunta un mensaje en su cuenta de Instagram. En julio del 2017, Berrocal compartió en sus redes sociales, de que haría un ejemplo con aquellas personas que usan las plataformas sociales para difamarla. Yo esta que está aquí, Sandra Leticia Berrocal Pérez, va a ser un ejemplo con todos estos infelices. Espero que tengan mucho dinero, porque cada uno me va a demostrar todo lo que están hablando, manifestó en el mensaje. Añadió, en ese entonces, que ya exploté, porque es un niño inocente. Gracias les doy a Dios que nuestro hijo nació bien, aparte de todo lo que pasó, en alusión al impaz que tuvo durante su gestación, al tiempo, que tuvo que dar a luz antes de lo previsto. Al finalizar, la presentadora y modelo, agradeció a todas aquellas personas que usan sus redes para mostrar su cariño, tanto a ella como a su pequeño Jaicon. Gracias a muchas personas por su amor y su apoyo. Pero ya basta de tanta falta de respeto, esto es lo que querían, pues vamos a esto, nos vemos pronto, y esto lo haré público cuando cada uno pague las consecuencias, concluye Sandra Berrocal. Recuerda, que puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete si aún no lo has hecho, para que te mantengas actualizado. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.